¡Solo! 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 ¡Bien, fíjense! ¡Ale! ¡Felicorre! ¡Jua! ¡Jua Bolivia! ¿De qué es eso? ¡Armi, no ves una! ¡Puto cio! ¡Armi, no ves una! ¡Puto cio! ¡Armi, no ves! ¡Armi, no ves! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol, yo he hecho el armas! ¿Vale que te pasa? Uno trajido todo sólojusto reseña ¡Larris, cu Savage! ¡Muy bien!! ¡Oye, qué hostia! ¿A dónde va? ¡Es Renolfo San Mateo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Vamos, insula! ¡Escala! 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 ¡Gracias!